¡Gracias por ver el video! 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 Sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del Altar. Gracias, Señor. Listo, amigos míos. Hemos terminado hoy día. Espero que tengan hoy día un bonito sueño. No se les olvide lo que dijo el Señor, por favor. Coloquen su familia en oración de los enfermos. Para que estén sobrados en sus hijos, en nuestra familia. Traten de venir a misa por lo menos una vez a la semana. Traten. Escuela, Santísimo, lo que puede. ¿Ya? Eso. Y los del grupo tienen que quedarse porque hay que hacer paseo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos esperamos. Bien felices cantándoles para que nos vayan jugando la alegría en nuestros hogares. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¡Ay, victoria! 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 Porque el Padre de Jesús nunca podrá en el ritmo perder la palabra. Porque victoria, porque victoria, porque victoria es la Padre de Jesús. Porque victoria, porque victoria, porque victoria es la Padre de Jesús. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Porque el Padre de Jesús me rescataste, cultro me liberaste desde la libertad. Porque el Padre de Jesús me rescataste, cultro me liberaste desde la libertad. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Mi corazón sin suerte al alabar tu gran bondad en una danza de cantar. Gracias.